Era un lindo caballito, ay, que siempre lo he cuidado Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, la niña Caballo, caballito, caballo real Con el paseo de los años, al caballo yo he cuidado Tiene toda mi esperanza y su nombre es el gancho Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real A la carrera del domingo, a Pegaso voy a llevar Le han gustado mis chavitos, pues él tiene que ganar Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Oh, oh, oh Camina, 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 caballo Y ahí viene, y si no, y parte Barre, 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 barre Barre, barre, barre ¡A Dios mío! 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 Corre, 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 ay, Pegaso, ay, caballo, mi caballo, vamos, corre, mi caballo, ay, Pegaso, ay, Pegaso, ya ha ganado, mi caballo, y yo nunca he dudado, ay, Pegaso, vamos ganando, mi caballo, ay, cachito, ay, qué rico, infante. Corre, corre, ay, Pegaso, 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 ay, Peg Oye que lindo, camina Pegaso, sigue triunfando